¡Gracias! Pero si es así, pues este es completamente diferente, nuevas canciones, nuevos monólogos, así que no se lo pueden perder y pues esta ocasión vamos a hacer humor, vamos a reírnos de todas las características que tenemos los mexicanos, vamos a hablar de mil cosas como, entre otras cosas que estamos gorditos, que somos individuales, del machismo, de que somos bien noveleros, bueno, fuimos a lo mejor noveleros. Que vemos lo que, bueno, que veían telenovelas, ya no, la verdad es que... Que somos muy mentirosos. Bueno, yo no soy tan mentiroso, hablamos de los mentirosos, hablamos de los reporteros, de los camarógrafos, de esos nombres. Pero vamos a hablar de todo un poco, así que pues, ustedes también están cordialmente invitados hoy en la noche a ver México Medio. ¿Están invitados? Está hora tuve. Bueno, este, pues no sé, igual le empezamos mejor con la dinámica de preguntas y respuestas y de esa manera pues lo hacemos, lo hacemos, este, como ustedes digan. Ok, bienvenidos. Gracias. Yo estoy con la expectativa de verlos porque me encantan los tigres. Soy Ángel Panter de la Revolución Elemental con Ángel Panter. ¿Qué representa para ustedes la comicidad? La comicidad representa una necesidad del pueblo mexicano para nosotros porque nos fuimos dando cuenta a lo largo de estos ocho años de carrera que tenemos que aparte de ser nuestro trabajo, nuestra forma de vivir es algo que el mexicano o nuestra sociedad necesita para desestresarse, para reírse, para olvidarse un poco de los problemas. Y la verdad es que nos sentimos bien, bien, pues, contentos de poder contribuir un poquito a eso, a la felicidad, a que la gente se ría. Y, este, y pues a veces nos llevamos sorpresas bien gratas como que la gente nos agradece, gracias a que se ríen con nuestro show, bueno, este, incluso hasta, ¿por qué no salir de algún tipo de depresión? Donde, este, no sé, es algo muy, muy bonito, la verdad es que es una muy noble carrera esto de hacer reír a la gente. ¿Qué es la felicidad para ustedes? Pues la felicidad, yo creo que, este, aunque para muchos es relativo, eh... Bueno, creo que para muchos debería de ser la objetión principal de la vida, esa es la felicidad. Ok, y después de aquí, ¿a dónde se van? Vamos para la Ciudad de México, a comer, a comer aquí a la vida. Sí, pero me refiero en la gira, o sea, porque esto es, eh... A la Ciudad de México. Un escaloncito de la gira. Antes dije a la Ciudad de México, pero no me escuchó. Ah, vale, vale, muy bien, muy bien. Ok, muchas gracias. A la Ciudad de México, todo el show. Vale. Y aquí, vamos a la Ciudad de México, y después, otra vez a la Ciudad de México, porque estamos viernes y sábado, vea. ¿Y cómo ven a México? Pues mira, este, la verdad es que... Muy bien el chicharito, muy bien el chicharito. No, pues la verdad es que, este, pues, está padre lo que preguntas, pero estaría padre también mencionar algo del show. O sea, respecto a México, no sé, no sé, hay muchas cosas, como que, como de qué tema te gustaría mencionar, porque los tacos son mis sabrosos, está... Bueno, de hecho, de eso hablamos en el show, en el show, respecto a México, hablamos de los tacos, hablamos de los fofizanos, de los que están flacos, pero con la pancita cabanera. De las quesadillas. Hablamos de las quesadillas, si llevan o no llevan queso. A ver, aquí le comparece. Muchas gracias. No, pues, la verdad es que, gracias a que hay muchas cosas que hablar de México, gracias a eso, surgió México medio. O sea, me gustó tu pregunta, porque, pues, en el show, hablamos de qué pensamos de México. Claro. Ah, de las tortas de tamán, de las tortas de tamán, de las tortas de tamán, de las chiles que de tamán, hablamos también. Magnífico, muchísimas gracias. Gracias, Líder.